¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de preguntas y respuestas. Oigan, a mí me encantan estos videos porque, no sé, echamos el chal. Aparte de que nos conocemos más, ustedes saben que yo soy lo más honesta, siendo alguien, este, yo siempre digo normal, pero todos somos normales. Pero bueno, sin querer aparentar algo más, la verdad es que me encantan estos tipos de videos por platicar con ustedes. Y bueno, espero que les guste este video de preguntas y respuestas. Pónganme de fondo si quieren, como ustedes gusten. Aquí vamos a echar varias platiquitas. Entonces, ya sin más que agregar, más que se acuerden de suscribirse. Muchas gracias a los miembros del canal, aquí los voy a poner en la pantalla. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. Y, nada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de verme. Ahora sí siento que hice, pero de verdad quiero agradecerles por todo su cariño, todo su amor, de verdad que sí. Pero bueno amigos, vamos a empezar con las preguntas de YouTube. que nos dice Sonkari, hola Meli, eres un hermoso humano, muy noble, empática, trabajadora y muy resiliente. No tengo el gusto de, no tengo el gusto de todo el mundo de escuchar tu corazón. No permitas que las opiniones de otros se quiten tu paz. Uno es dueño de sus propias decisiones, estás permitido a ciertos como equivocarnos de ellos y aprender. Sé feliz, ámate porque no te queda duda de que Dios te ama indecondicionalmente como eres. Un abrazo a la distancia, te amo, te quiero mucho a ti y a tu familia. Bendiciones desde Perú. Ay, tan preciosa, muchísimas, ay no. Me alegró, me alegró mi día, me puso una sonrisa más grande. Pero bueno, muchísimas gracias preciosa, también te mando un abrazote, no es una pregunta, me mandó un mensaje súper bello, de verdad que me sirve. Y bueno, como les digo, voy a ser 100% honesta. No he pasado unos meses tan buenos como quisiera. Aquí los pongo como que sí, porque les muestro como que lo que me hace levantarme, que es cuando llega mi esposo, cuando vamos al terreno y es lo que les he estado grabando. Pero particularmente cuando estoy en la mañana, cuando, no sé, siempre me juzgo mucho, amigos, porque es bien raro sentir estas cosas, amigos, de no querer hacer nada, de querer dormir. Pero he visto que es lo mismo de mi TDA, o sea, no pasa nada. Trabajo mucho por mucho tiempo y luego después me agoto demasiado que no puedo ni pararme. Entonces, el único tiempo que tengo para hacer yo es cuando estoy en la casa, por eso no les he grabado mucho aquí en el jardín y demás. Pero bueno, nomás quería ponerles en ese contexto. No quiero decir que tengo depresión o no sé, bueno. Pero abrí mi corazón hace un tiempo que me pasaba esto por temporadas. Y ahorita estoy saliendo otra vez y no sé cuánto me va a durar esto. Ojalá que me dure mucho tiempo y que ya no vuelva a estar atada a esa cama, que ya no vuelva a estar atada a pensamientos malos. Pero bueno. Meli, sé que estás sumamente ocupada, pero miro tu casita y te digo, ¿dónde pondrás tus gallinas? ¿Las dejarás sueltas o cómo vas a hacer con eso? Muchísimas gracias, Liliana. ¿Dónde voy a poner mis gallinas? Les vamos a hacer un corralito. Va a haber un corralito donde van a estar ellas ahí súper cómodas. Lo he comentado, ojalá que Dios me lo conceda. Aún está el terreno de atrás, amigos. Aún está ahí. Le estamos pidiendo a Dios que no lo guarde para cuando acabamos de pagar este terreno, amigos. Ustedes saben que fue financiado. Continuar con el terreno de atrás. Y allá atrás nos gustaría. A mí me encantaría tener así... Siempre... No sé por qué me llama tanto la atención tener así una granjada de gallinas. Vender huevo. Me encantaría. Pero ese es un sueño loco. O sea, en realidad... O sea, un corral. Un corral. Van a estar en un corral. Y en las tardes ellas van a salir a pastar. Ustedes saben que estoy en un cerro. Y hay muchos animales. Hay caballos. He visto caballos. He visto chivas. He visto cerdos. He visto cóconos. Entonces... Ellos salen ahí libremente. Aún... Es como, pues sí, un mini ranchito afuerita de la ciudad. Entonces, sí, van a tener su cor. Pero ya cuando nos vayamos para allá. Meli, ¿cuándo empezarás a armar tu jardín en tu nueva casa? ¿Te llevarás todas tus planticas? Este, aquí no dice el nombre, amigos. Nomás dice usuario. Y me dice que... Un abrazo a la familia. ¿Cuándo me voy a empezar a armar mi jardín? Yo creo que ya cuando esté allá, amigos. Y ya cuando... Tengamos el lugar de las gallinas predestinado. Porque si no, pues claro, se van a comer. Y por ejemplo, si llevo plantas ahorita. No... Este... Como tal, un control. Yo de espantar a las gallinas. Que se salen del corral. Entonces, ya cuando estemos allá, primeramente Dios. Ay, dice... Meli, tengo un poquito de conocerte. Me has envuelto con este cariño de las suculentas. Yo propongo que no dejes tu emprendimiento. Porque has avanzado. Es lo que es más difícil. Es darte a conocer tus productos. Y mantenerte ciertos puntos estables. ¿Pondrás replantearte tus actividades para continuar con tu emprendimiento? Ah, amigos. Es que es esta... Esta es otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué va a pasar con mi emprendimiento? Que estemos allá. Este... Yo lo pongo en manos de Dios. Siempre le digo... ¿Tú qué harías? Tú... Este... Muéstrame lo que tengo que hacer. Entonces... Todos estos comentarios me ayudan muchísimo. Y sí es cierto, amigos. Tener emprendimiento. Levantarlo desde cero. Este... Sí es bien difícil. Sí es bien difícil. Y... Para mí, amigos. Lo ideal. Por ejemplo. Así un sueño un día. Sería tener un mini vivero. A mí me encantaría mucho tener un vivero café. O sea. Sería una meta así grandísima. Después de la casa. Y me encantaría hacer así, amigos. Un vivero café. Y ahí tener mi emprendimiento. Pero bueno. Creo que ahorita. Ya cuando nos movemos allá. Creo que veo muy viable. Que aquí me presten un lugarcito. Y aquí seguir trabajando. El jueves. Y el viernes. Que son los días que hay más ventas. Y ya entregarlos aquí. Dice otro usuario. Dice... Hola. Soy Radic. Ok. Espero que estés muy bien. Estoy muy feliz por tu casa. Me siento como si fuera mía. Ay, claro que sí es de ustedes. Se me han dicho mucho, eh. Un abrazo para Lalo. Y el bebé. Los quiero muchísimo. Muchas gracias. Ok. Jonathan Eduardo me dice. Una pregunta. ¿Dónde están tus conejos? Ok, amigos. Historia de mis conejos. Lo comenté muy por encima, amigos. En otros videos. Pero sí me han estado preguntando mucho. ¿Qué pasó con mis conejos? Bueno, una. Mi conejita ya estaba muy viejita. Ya estaba muy mayor. Entonces, pues... Mi conejita... Este... Se me... Se me fue. Y ya no la encontré. Básicamente todo se fue, amigos. La única que falleció fue una que se murió. Que estaba ahogada. Un día que llovió. No tuvimos... Este... No sé qué pasó. No sé en qué momento ella como que saltó y se metió en un bote. Y se ahogó. Y los demás se nos fueron. Este... Por ahí alguien. Un vecino de arriba nos dijo que uno lo andaban carreriando. Este... Los vecinos. Pero sí, amigos. Sí fue un tema con los conejitos. Sí estuvieron con nosotros. Pues casi el año y medio ahí en el terreno. Pero al final sí terminaron yéndose. O no sé si los agarraron. Pero... Este... Fueron... Dos. Dos los que fueron. Y una la que falleció. Entonces, pues sí. Este... Sí fue algo que me dolió mucho. Pero a veces yo me... No sé por qué no me gusta hacer contenido de eso. Cuando mi conejita falleció. Lalo sí hizo un video y todo eso. Y no. Yo no me sentía cómoda con eso. Ok. Dos preguntas. ¿Cómo se conocieron tú y Lalo? Ok, amigos. Eso tengo... Tenemos un video así grandote. Que se los voy a dejar en el link abajo. O aquí en la esquinita. Este... Este es un videote, amigos. Pero básicamente nos conocimos. Porque él cuidaba a su abuelita. Yo cuidaba a mi abuelita. Él... Tenían una tienda. Su familia. Entonces yo iba ahí. Ahí lo veía. Este... Y así es la historia corta. Ya cuando iba a la tienda. Y así yo lo miraba. Se me hacía un muy buen chico. Algo diferente a lo que yo nunca había conocido. Se me hacía muy listo. Muy inteligente. Me llamó mucho la atención. Y ya de ahí nos hicimos amigos. De ahí nos hicimos... Pensábamos... Un tiempo pensábamos. Y de hecho él me dijo. Yo nunca andaría con una persona más alta que yo. Porque pues yo soy mucho más grande amigos que él. Este... Yo mido como unos 74. Imagínense. Yo soy grande. Y él mide como unos 64. O sea somos... Yo soy como 10 centímetros más grande que él. Entonces me acuerdo mucho que él me decía eso. Y en realidad éramos amigos. Y de ahí amigos una cosa pasó a la otra. Y ándale. Ya somos esposos. Ok. Luz. Nos dice. Admiro mucho. Él es un gran ejemplo de superación. Ay no. Tan preciosa. Una persona increíble. Positiva. Dice. Con todo respeto. Ok. Que platique. Que practique mejor mi dicción. Ay sí amigos. Yo batallo mucho con eso. Ustedes saben que yo salí defectuosísima. De hecho. Este. Me ha tocado ir con el psicólogo. Con especialistas. Porque amigos. Yo nací con TDA y dislexia. Entonces. Imagínense en el bronconón que hay en mi cabeza. Entonces. Este. En mi cabeza. Yo estoy hablando bien. Y ya cuando veo videos. Hablo muchísimo. Hablo. Bien mucho. A veces bajito. A veces alto. Entonces. Sí. Este. Intento amigos. Imagínense. Una persona con TDA. Es como. Tener dos personalidades en tu cabeza. Entonces. Yo estoy hablando aquí. Mientras mi cabeza está pensando en otra cosa. Este. Entonces. Por eso siento. Y. Es. Normal. Mal. Ay. Me tocó mucho aceptarme. Tal y como soy amigos. Yo. Y creo que ya lo acepté. Y creo que ya vi que. Al contrario. No debo tener vergüenza. Al contrario. Creo que. Son dos superpoderes que tengo. Y que me dio Dios. Entonces. Este. Pero sí. Eso es parte de eso. Y una disculpa. Por si ofendo a alguien. Intento cambiarlo. Y intento. Ah. Todos los días. Dar lo mejor de mí. Dice. Hola felicidades. Eh. Ya puedes ver el fruto de tu trabajo. Pregunto si te podemos ir a visitar. Vivo en USA. Ay claro. Claro. Si es bien raro amigos. Ya cuando los conozco. Yo siento como si fueran mis super amigos. Han ido suscriptores al terreno. Han venido suscriptores a conocer mi jardín. Hemos. Eh. He planeado juntas. Aquí en Durango. De hecho ya tenemos que planear una. Este. Para vernos y conocernos. Entonces. Pues básicamente. Claro que sí. Dice. Hola Meli. Pregunta. ¿Te llevarás tus plantas cuando te mudes? Sí. Claro. Me las voy a llevar todas. A ver amigos. Tengo tantos mensajitos tan bonitos. Tan preciosos. Pero bueno. Cari. Dice. ¿Cómo decorarás tu estilo? Felicidades por tu nueva casa. Muchísimas gracias. Y bueno. Eh. ¿Cómo decoraré la casa? A mí me encanta. Y me gustaría. Un estilo. Este. Que sea blanco. Con negro. Un estilo muy moderno. Y me gustaría. Mucho implementar. El estilo. Industrial. Entonces. Así me gustaría mucho. Bueno. Teresa. Un abrazo. Eh. ¿En qué trabaja Lalo? Aparte de tantísimas cosas que hacen en la casa. La pintura de la casa siempre me ha preguntado. ¿Qué color será? Ay. Va a ser blanca la casa. Ojalá que sea un bajito. Para que tenga muchísimo luz. Eh. Así blanca. Me encantaría. De hecho. Sí es algo que ya puedo empezar a hacer en la casa. Empezarla a lijar. Y empezarla a pintar. Este. Ya no más que tengamos con las pinturas. Amigos. Estamos desfalcados. Ahorita. Estamos en menos cero. Así se los pongo. Estamos en números rojos. Ahorita. La verdad. Eh. Hay tantas cosas que hacer, amigos. Y cuesta tanto. Y cuesta tanto. Imagínense, amigos. ¿A qué les vamos a mostrar un poco de chisme? Vamos a poner a lo mejor un poco susceptible. Pero nos pasó un accidente a la casa. Contexto. Imagínense que íbamos a poner nuestros ventanales. Y se nos quebró uno, amigos. Imagínense. Casi, casi cuatro mil pesos del vidrio. Esos vidrios sí tenían que ser vidrios especiales para puertas, para canceles. Porque tienen un grosor y aparte. Ustedes ven que aparte de afuera se ven espejos de parte de adentro. Imagínense que ese había sido un préstamo, amigos. Entonces, ahorita se van a calmar o no sé. A menos no sé de los que tengan preparados para nosotros. Pero ahorita. Y voy a hacer un video especial. Ojalá que sí. Ese de eso. Eh. Pero sí, amigos. Pues ahorita. Ahorita sí ha ido bien difícil. Eh. Como que sí nos bajó. A mí sí me bajó. Ni muchísimo. Me bajó. Ni muchísimo. Ya nos tocaba. Ya nos tocaba que nos pasara un accidente. Sí. Lo agarramos de la mejor forma. Lo agarramos para aprender. Y demás. Pero bueno, amigos. En el transcurso de llevar uno de nuestros canceles. Los más grandes. Se nos cayó a media carretera. Se cayó. Se estrelló. Y. Y les digo. Ojalá. Ah. Yo pudiera empezar ya a pintar. Ah. Ya pudiera empezar. Ya acabar de rellenar. A pedir más tierra. Pero ahorita estamos en menos ceros. Y voy a trabajar muchísimo, amigos. Ya. Voy a dar lo mejor de mí. Voy a. Ah. Si daba muchísimo. Ya voy a dar más. Porque como ya está tan cerca. Este. Pero bueno. También si paramos un tiempo. Es válido. Hemos trabajado muchísimo. Y si paramos un tiempo. Y lo dejamos. No pasa nada. Y a lo mejor era un estate quieto. Pero bueno. En que trabaja Lalo. Él pone vitro pisos. Actualmente se dedica a eso. Este. Fue parte de lo que. Hemos podido estar construyendo más. Porque el cambio de trabajo. Ya tiene un año de cacho. Trabajando en eso de instalación de pisos. Y. Y. Pues feliz. Siento que está muy feliz con su trabajo. Ok. Me pregunta Angélica. ¿Qué va a pasar con la escuela de peques? Ok. Este. Y a mí me gustaría escribirlo en otra escuela. Ya cuando estemos allá totalmente. Este. Instalados. Este. Me gustaría mucho. Ay. Peques ahorita actualmente va a una escuela. Pues ya pública. Antes no iba a una escuela pública. Tampoco era una de súper mega paga. Aquí hay un. Bueno. Iba a una escuela que no es. Iba a una escuela que no es pública. Ya la cambié a una escuela pública. Que está cerca. Y le encantó amigos. Y. Él súper feliz. Y. Este. Se encariñó muchísimo con sus amigos. Se encariñó muchísimo con la escuela. Imagínense que la escuela que iba. Pues él tenía que comer en su salón. Y. Y entonces. A él le gustó tanto esa escuela. Que me pidió que no lo cambiara para allá. Que lo dejara en la escuela. En la que está actualmente. En esta escuela. Nada más ha estado como tres meses. Pero él. Fascinadísimo. Entonces. El plan. Es aprender a manejar. Y yo traerlo. Traerlo a su nueva escuela. Y. Por eso lo volví a escribir en la misma escuela. Aparte de que. Siento que. Cuando venga a trabajar aquí en Suculentes. Mi terracita. Me va a quedar cerquita. Es para ir por él. Y ya. No sé que tenga Dios para nosotros. Si en otro año lo cambio. Pero él está tan a gusto en su nueva escuela. Que lo voy a dejar aquí. Pues voy a tener que venir. A darme una vueltota. Y. Y eso no me puede amigos. Porque en la escuela que estuvo. Desde que tenía tres. Él está. Él estuvo desde. Tres años. O dos. Si. Tres años. Hasta los siete años. En una misma escuela. La cual me quedaba lejísimos amigos. Tenían que ir por él. Me tardaba fácil. Una hora y media. De ida y de vuelta. Entonces para mí no va a ser mucho. Este. Como que estoy acostumbrada. A ir a largas distancias por él. Entonces pues sí. ¿Cuándo te mueves a tu nueva casa? Ay amigos. Yo lo veía ya tan. Yo. De hecho ya lo habíamos platicado. Que ya en cuanto cerráramos. Este. Ya nos podríamos ir mudando de poquito a poquito. Tal vez quedáramos una noche. Comprar una cama. Este. Amanecer ahí. Y demás. Pero ahorita ya volvería a. Creo que no sé si retrocedimos un poquito. Con lo que pasó. Y antes estaba súper segura yo. Que ya nos íbamos a ir ya en estos meses. Ahorita no sé qué va a pasar. Ahorita estamos en un modo reposo. Pero espero tenerles. Buenas noticias ya en estos días. Pero sí. Primeramente Dios no va a pasar de este año. Simplemente no va a pasar de este año. Si vas a poner protectores de puertas y ventanas. Bueno. Es que aquí en México amigos. Todos tienen protecciones. Las casas tienen protecciones. Yo sé que para otros países. Como Estados Unidos. Y todo eso. No existen estas protecciones. Pero no amigos. Lo que queremos hacer. Es dejar. Todo el perímetro de la casa súper asegurada. La casa está altísima. O sea. Los cimientos están altísimos. Mide casi. Más de. No sé cuánto medirá la barra. Yo creo que unos. Tres metros. Yo creo. Está altísimo. Y aparte queremos poner alambres de púas. Aparte. Aparte cámaras. Entonces. Lo de adentro. No creo que vaya a tener protecciones. Y si no. Unas que se puedan poner y quitar. Si es que salimos de viajes. He visto por ahí. Unas muy padres. Que se pueden quitar y poner. Cuando. Cuando quedamos. La luz muy buena con eso. Pero eso es en mi mente amigos. Pero básicamente. Va a quedar asegurada. Por toda la parte por fuera. ¿De qué color van a pintar la casa? Blanca. Blanca. O grisecita. Mi pregunta es. ¿Cuando te mueves a tu nueva casa. ¿Piensas tener otro bebé? Peque ya creció. Bendiciones. Amigos. Creo que no. Entre más lo pienso. Más. Más no lo quiero. O sea. Yo quisiera nomás quedarme con Pequecito. Pero si se da. Y Dios nos lo da. Bienvenido. Pero. Creo que no. Creo que no estoy preparada. Digo. Creo que. No. ¿Dónde vives actualmente rentas? No. Donde vivimos actualmente. Construimos. En la parte de arriba. De la casa de mi suegra. Aquí tenemos viviendo. Tres años ya. Tres años ya. Este. Pero muy feliz. Muy feliz. Ay miren. Esto nunca me lo habían preguntado. ¿Será pasto o cemento el piso de tu casa? Por la parte de afuera. Dice Rocío. Va a ser. Miren. La cochera. Pues sí va a ser de concreto. Todo lo demás va a ser con pasto. Y solo en la parte de enfrente va a llevar una banquetita de concreto. Primeramente Dios. Pero por lo pronto pues de perdido relleno. Así con. Con. ¿Cómo se llama? Con grava. O sea. La nivelamos y vamos a poner grava alrededor. Para que no se ensucie tanto adentro. Para navidad ya van a estar viviendo en su nueva casa. Ay primeramente Dios. Ok. La casa. Pregunta. ¿La casa la hicieron a base de préstamos? ¿O cómo fue eso? Ustedes saben que yo he sido 100% honesto con ustedes. Primero. Buscamos otras fuentes de ingreso. Sabíamos que con lo que ganamos. No iba a ser suficiente. Entonces. Yo aparte de hacer videos. Empecé a hacer suculentas. Mi terracita. Todas mis ganancias amigos. Todas mis ganancias. Imagínense. El día de las madres. Gané. De ganancias. Gané como 15 mil pesos. Nunca había ganado tanto. Yo sé que fue mano de Dios. Y todo como llegó. Se lo di a Lalo. Entonces. Eso fue lo primordial. Para construir una casa amigos. Uff. Se necesita. Yo no sabía que se necesita. Va tanto dinero. Pero si queremos avanzar rápido. Si queríamos avanzar súper lento. Pues no pasaba nada. Un bultito. Dos bultitos. Así nos íbamos. Lalo también consiguió otro trabajo amigos. Primero. Les digo. Tuvo que. Tuvimos que buscar otras fuentes de ingreso. Después. No es suficiente amigos. No es suficiente. Para los gastos más fuertes. Como lo fue la losa. La losa. Y en este caso. Nuestros canceles. Porque los canceles. Sí son costosos amigos. Sí. Ahí se nos fue como. Veinticinco mil pesos. Yo creo. Y se me hace poquito. Este. Aparte de que los hizo. Si no los hubiera hecho amigos. Va. Si lo hubiéramos gastado. Hicimos cotizaciones. Hubiéramos gastado como. Setenta mil pesos. Si alguien nos los hubiera hecho. O sea. Como. Tres veces más. Entonces. Para la losa. Sí. Pedimos un préstamo. Pedimos un préstamo. En el banco. Que lo pedimos a dos años. Solo para. Aquí la ventaja amigos. Es que cuando. Como somos un equipo. Entonces. Todo. Este. Todo lo dividimos a la mitad. Pedimos un préstamo amigos. Imagínense. Gastamos como. Como cien mil pesos. Mexicanos. En lo que fue el techo. Yo cuando veía esas cantidades. Ya válgame Dios. Pero pedimos un préstamo. Y a dos años. Y aparte lo dividimos. A la mitad. O sea. Si teníamos que dar. Tres mil pesos al mes. Pues ya. Quedábamos mil quinientos. Y mil quinientos. Es un suponcio. ¿Verdad? Este. Pero si. Para los gastos más. Fuertes. Eso sí amigos. Imagínense. Uno. ¿De dónde. Yo. ¿De dónde saco cien mil pesos? No. 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 Y para los gastos. Otros. Por ejemplo. Todo no lo dividimos a la mitad. Todo. Todo no lo dividimos a la mitad. Si tenemos el trabajador. El que traemos ahorita. Son como seis mil pesos. De él a la semana amigos. Entonces. Son tres mil pesos míos. Y tres mil pesos de Lalo. Y luego aparte. Este. Son otros. Seis mil pesos de material. Seis mil pesos de míos. Y seis mil pesos de la vida. Lalo. ¿De dónde lo sacamos? Trabajos extras. Todo es trabajo extra amigos. Ha sido bien difícil. Pero siento que. Ya estando. Dios pone los medios. Si no nos hubiéramos atrevido. A hacer una casa. Les aseguro. Que nunca hubiera yo. Ganado lo que he ganado. En el día de las mamás. Nunca hubiera. Este. He aprendido. A vender. Nunca hubiera. Hecho. Nada de esto. Pero como. Es. Lo que les digo. Es el. Lo platicamos mucho. Es como el ratón amigos. El ratón. Va. Cada comandante. Medio. Caminando. Pero si le ponen un queso enfrente. Corre. Corre. Porque corre. Porque está un queso ahí enfrente. Y se lo quiere saborear. Y lo quiere disfrutar. Pero por mientras que no haya un queso. Uno nomás camina. Entonces amigos. Por eso sirve ponernos metas. Por eso. Tener proyectos. Porque uno simplemente. Se motiva. Y corre. Y hace estos cambios. Super importantes. En la vida. Y. Por mientras que no nos decidimos. Ya. Y así ha sido toda nuestra vida amigos. Cuando quisimos comprar una camioneta. Pues les digo. O sea. Siempre poniéndonos metas. Cuando no teníamos. Este. Me acuerdo mucho que. Aunque fuéramos. Tuviera yo en la maquila amigos. Porque pues. Al principio. Si tienes que trabajar en algo. Para aprender a trabajar. Cuando empecé mi primer trabajo. Que era en la maquila. Nos pusimos una meta. De. De. De cambiar de carro. Y en ese entonces. Mi única. Mi otra opción. Fue. Lava ropa ajena. Entonces. Yo lavo. Lava ropa ajena. Y. Yo hacía paisitos. Y los vendía. En el kinder. Pero eso. Escondidos amigos. Porque a mí me daba. Mucha pena decirle a Lalo. Que estaba vendiendo pais. Ay no. Esa es otra historia. Pero. Y compraba galletitas. Y vendía galletitas. Y vendía galletitas. Y pais. Este. Y aparte. Lava ropa ajena. Y aparte. Trabajaba. En trabajo de noche. Imagínense. Yo en la noche. Trabajaba de madrugada. Dilal. Es buenísimo. Ahorita está dormido amigos. Y ahorita son las. Este. 11 de la mañana. Él se despertaba hasta la una. Cuando era bebé. Entonces. Para todo. Me daba tiempo. Para vender. Para vender paisitos. Para vender galletitas. Para. Lavaba ropa ajena. De un bebecito. Entonces. Y la mamá. Lo que quería era. Que se la lavara la mano. Y se la plancharan. Entonces. Cada semana. Me llevaba. Tres canastos. Y los tres canastos. Se los lavaba ya. Me acuerdo que ahí. Era otro ingresito extra. Entonces. De ahí. Fui creciendo amigos. De ahí. Y entonces. Y acompletamos nuestra meta. Compramos un carro mejor. Entonces. Pues no hay de otra. Más que préstamos. Y trabajo extra. Dice Grecia. Una pregunta. Quisieras. ¿Cómo se conocieron tú y Lalo? ¿Cómo se propuso el matrimonio? Si tuvieran algún acuerdo. Ok amigos. También de cómo nos casamos. Está en nuestra historia. Lo único que les puedo decir. Así súper rapidote. Es que. Yo estaba en una iglesia muy extremista. Estaba en una iglesia muy extremista. En la cual no se podía tener novio. Ahorita en la iglesia que estoy. Está de mega más amigos. Porque ahorita. No es así. En la iglesia que yo iba. Y yo sé que más de uno se va a identificar conmigo. No podíamos tener novio. Más que conocer a alguien con el que ya te ibas a casar. Entonces yo crecí con esa idea. Entonces yo cuando conocí a Lalo inmediatamente. Yo pensé que él. Yo con él me iba a casar. Entonces pues creo que más bien viene desde mi religión. Y el amor que nos teníamos. Si no nos casábamos no nos podíamos ver. Entonces. Básicamente por eso nos casamos. Para poder ser un noviazgo bonito y normal. Y no me arrepiento de nada amigos. Aunque no quiero decir que fue. Porque se escucha muy feo. Obligado. Para nada. Aunque está muy chiquita. Y aunque éramos muy jóvenes. Creo que fue una decisión muy bonita. No sé si. Porque al conocerlo a él. Y al conocer nuevas costumbres. Al conocer nuevos métodos de trabajo. Porque pues sus papás son súper trabajadores. Su mamá es súper trabajadora. Creo que eso me ayudó muchísimo a crecer. No sé si hubieras todo simplemente siempre en una burbuja. De cristianismo muy extremista. O no sé qué hubiera pasado. Entonces. Básicamente. Eso fue nuestro acuerdo. Nos casamos súper chiquitos. Yo tenía 16. Él tenía 18. Y. Ok. ¿Qué opina Pequé de irse a su nueva casa? No amigos. Pues es que él está feliz aquí. Y yo también. Y Lalo también. Estamos. Muy cómodos. Amigos. A mí me encanta mi casita. Que estoy ahorita. Sé que no es mía. Este. Sé que es de. Básicamente. O sea. Estamos a gusto. Estamos muy felices. Él tiene su cuarto. Con su tele. Con sus juguetes. Con su internet. Entonces. Él está muy cómodo aquí. Entonces. Por eso no. Él no quiere. Irse de aquí. Él está súper feliz. Y básicamente. No le gusta. El terreno. Porque. Es puro ir a trabajar. Y no la ve como su hogar. Su casa. Pero siento que cuando ya estemos allá. Siento que él va a estar. Súper feliz. Estoy súper contenta. Meli. Cuando están ubicados. A su casita. Piensa en tener otro bebé. Yo digo que no amigos. O sea. Creo que yo estoy muy a gusto. Con mi mini familia. Ahorita digo eso. Porque hoy amanecí. Diciendo que no me gustaría. Claro que. Ha habido. Otros días. Que digo. Claro que sí. Y nunca hay que decir. De esa. Bueno beberé. Hoy amanecí con esa. Esa idea. No me gustaría. No me gustaría. Empezar otra vez desde cero. No sé. No sé. Pero ya estando allá. Estando en algo más cómodo. A lo mejor sí. A lo mejor me llega más eso de tener bebés. A lo mejor sí amigos. A lo mejor no. Pero ahorita. Hoy estoy en que no. Ay Dios. Hay muchas. Ok amigos. Dicen mucho que si estoy embarazada. No amigos. Nomás estoy hinchada. Estoy súper hinchada. Pero bueno. El colegio de peques queda cerca. Como a 10 minutos. Amigos. Creo que debo de. Dijan. Denme like. Si quieren que otra vez vuelva a contar la historia de Lalo. Y yo. Porque. Dice. ¿Por qué Lalo ya no hace videos donde explicaba lo que hacía en la obra? Como tú lo haces no me gusta. Amigos. Básicamente. Lo reto. Lo reto. Lo reto. A tener un trabajo pesadísimo de obra. Lo reto. Irte a tu. A trabajar en tu nueva casa. A estudiar. Lo que se tiene que estudiar. Para. Hacer. Este. De obra. O sea. Para hacer cosas de obra. Y aparte grabarlo. Y aparte editarlo. Es un trabajar para mi esposito precioso. Hermoso. Entonces. Simplemente porque no tiene tiempo. Me encanta ver tus videos de construcción. Quiero ampliar mi casa. Tenemos planes. Me puedes dar una orientación sobre los costos que han construido. Sus préstamos financieros que tramitan. Checar porcentaje de intereses. Tengo miedo de aventarme. Ay. Esta pregunta me dejó fría. Quiero ampliar mi casa. Quiero. Tenemos planes primeramente Dios. Me dices un poco sobre los costos que has construido. Amigos. Pues esto está carísimo. O sea. Cada bulto de cemento cuesta 200 pesos. Imagínense. ¿Cuántas plantas tengo que vender para comprar? Para comprar un bulto de yeso. O sea. Tengo que vender bastantes plantas. Para ganarme 200 pesos. Pero les digo. Ya estando allá. Ya. Ya Dios pone los medios. O sea. Dios. O en lo que ustedes crean. Pone los medios. Pero nos hemos gastado fácil. Unos 400 mil. 400 mil pesos en construcción. Más 300 mil pesos. ¿Cuánto nos costó 200 mil pesos el terreno? Ha sido bastantísimo. Bastantísimo dinero. Yo digo. ¿Cuántos pares de tenis me hubiera podido comprar con eso? Pero bueno. Esto ya es un inmueble amigos. Los inmuebles son súper buenos. Y es un súper ahorro hacer esas cosas. No es dinero malgastado. Para nada. Es algo que esté. Así es que no te vas a arrepentir de eso. Es algo que en el futuro va a ser muy bueno. Ok. Vamos con las de Instagram. Creo que yo sé que va a estar. Las que ya se repitieron. Ya no vamos a. Ya no las voy a decir. ¿Sale? Ah. Y miren. ¿Piensan poner escalera exterior para la terraza de arriba? Claro. Para el primer piso sí. Ya cuando tengamos el segundo piso pues no. Porque ya va a haber. Ya. La casa es de dos pisos y la terraza. Meli ya tiene fecha para tope para irse a mudar máximo este año. No entiendo muy bien cómo le hacen tus recuerdos. Solo es yeso y agua. Sincerate. Ay. Es yeso, marmolina, cemento y agua. Ay. ¿Pierdes la motivación alguna vez? Pareciera que no. Claro, amigos. Claro, amigos. No les digo que haya estado tira. Eh. Sí. Fíjense. Ahorita yo siento que perdí un poquito la motivación con lo que me pasó. Pero yo sé que no nos va a destruir. Es decir. Siento que va. Es un pequeño bachecito. O sea. Siento que es un pequeño bachecito. No pasa nada. Pero sí, amigos. Obvio sí pierdo la motivación. Obvio sí me canso. Obvio sí es muy estresante. Obvio, amigos. Qué cosa buena que queramos en la vida no nos cuesta. Díganme. Qué cosa buena no nos cuesta. Obvio he perdido la motivación con mi jardín. Obvio he perdido la motivación conmigo misma. Obvio soy súper chillona. Pero no me voy a enfrascar ahí. No me voy a enfrascar ahí. Algo que siempre me digo. Y siempre me recuerdo. Y siempre estoy escribiendo. Es Dios. Qué cosas tienes para mí. Y lo que cuando estoy en el bach, amigos. Es como me pongo a analizar. Qué cosas me estoy perdiendo. Por no dar lo mejor de mí. Eso es lo que siempre me digo, amigos. Qué cosa estoy perdiendo. Por no estar dando mi número. Pues lo mejor de mí. Simplemente. Es algo que me mueve el tapete siempre. Ok. Ya vas a mejorar con el tema de hate. Entonces, ¿cómo le hago para superar el tema del hate? Amigos, me ha llegado mucho hate. Pero siento que porque yo lo atraigo. ¿Sí saben? Así es que ahorita estoy pensando en positivo. Y me ha tirado muchísimo el hate, amigos. O sea, pero no quiero ponerlo como una excusa. Ya estoy platicando conmigo misma. El hate me ha tirado por semanas. Que no quiero hacer nada. Que digo, sí, soy una estúpida. ¿Para qué hago videos? Pero bueno, o sea, es un comentario. No pasa nada. Simplemente apago mi teléfono. Y empiezo a vivir. Y les digo, siempre les digo a Dios que Él sea el que es mi fortaleza. Y los que escriben malos comentarios, pues eso tienen en su corazón. O sea, yo digo, wow. O sea, es en serio. Yo nunca, ni siquiera me tomo el tiempo. A la única que le siento que le escribo mensajes bonitos, pues es a mi youtuber favorita. Que ustedes ya saben quién es. Pero wow, o sea, ¿quién tiene el tiempo para servirle algo mal a alguien? Si saben, o sea, órale, qué chido. Yo quisiera tener eso. O sea, ni siquiera me importa. Es más, amigos, cuando me dicen algo de... O sea, que alguien está haciendo mal. Yo, ay, ay, ay. Ay, 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 a mí no me platicas. O sea, acá, aquí en su vida. Pero pues sí, amigos. ¿Piensan comprar todo nuevo en su casa? Nos dice Patty. Ay, amigos, sí, a mí me encantaría. Mi plan, por ejemplo. Mi plan, amigos. Es vender lo viejito, poner otro poquito y comprarme algún nuevito. Este es mi plan. Pues al principio siento que sí nos vamos a ir con nuestros mismos muebles. Y ya de poquito a poquito ir viendo. Díganme si ustedes quieren ver eso. ¿Cómo vamos comprando nuestros nuevos muebles y así? Sí, pero sí, pienso que al principio, por ejemplo, va a ser nuestro silloncito, por nuestra cama. O sea, todo, todos nuestros mismos muebles. Y ya voy a ir cambiándolos. Ahorita no puedo hacer eso, porque les digo que cada centavo es para nuestra casita. Entonces, pues sí, no, ahorita no podría hacer eso. Pero ya cuando estemos allá, cuando ya estemos con menos gastos, cuando ya estén nuestros préstamos avanzados, siento que sí vamos a poder ir con eso. ¿Con cuánto dinero crees que puede empezar teniendo mi nuevo emprendimiento? Con cero. Yo empecé con cero. Yo empecé reproduciendo mis mismas suculentas y vendiéndolas en el Tianguis. Así es que yo empecé con cero. ¿Cuándo vendrás a Monterrey? Ay, me encantaría. Cuando una marca me lleve, porque yo ahorita no tengo país. ¿Habías cursos para hacer recuerditos? Sí. Ya me estoy anunciando para hacer mis cursos aquí en Durango Físicos. Y aparte, este... ¿Cómo es el proceso de compra de tu terreno? Bueno, ay, ay, necesito echarme un clavado, amigos. Un clavado. Aquí en Durango se llama Coesby. Sí, Coesby. Aquí en Durango se llama Coesby. Es por medio de Coesby y aparte tu abogado. Este... Te dan un montón... O sea, se los voy a dar así como... Me acuerdo, porque ya ni me acuerdo. O sea, cuando nosotros fuimos, este... Vimos que los terrenos estuvieran registrados para venta. Porque aquí en Durango ha pasado mucho que venden terrenos ejidales. Los cuales no están registrados, amigos. Por eso están súper económicos. Por eso... Imagínense. Yo he visto terrenos que están en 40 mil pesos. Pero están registrados legalmente. Están... Bueno, uno no sabe. Uno no sabe. A uno nomás les dan el papel y ya está. Que no, no siento... O sea, no me quiero meter en eso. No sé si tengan... Porque aquí donde vivimos actualmente también así lo hicieron en algún tiempo. Y luego ya con el tiempo ya les dieron sus papeles y así. Entonces... Proceso para una compra. O sea, nosotros fuimos a un buro de... Este... Nosotros le hicimos la contadora. Y ahí firmé como tres papeles. Cuatro. Ya ni sé. Ahí están mis firmas. Y ahí cuando dice... Yo soy la dueña del... Yo y mi esposo somos dueños de ahí. Y... Con testigos. O sea, ella tenía dos testigos. Y nosotros teníamos dos testigos. Y... Pasaron las firmas. Y ya. Ante el notario y ya. Así fue como... Como se lleva a cabo. Así es que... Si... Si ustedes compraron terreno. Y no más... Tenga, mire. Aquí está un vale. Aquí fírmelo y ya es suyo. Si intenten investigar un poquito más. Pero bueno. Eso fue con todas las preguntas de Instagram. Lo demás es repetido. Vamos con el otro. Comentarios. Que me hicieron en Facebook. Ay. Siempre son bien largos mis videitos. Ok. Casi todos se repiten. No más Norma. Norma Vero. Que es mi precioso Norlet. Este. Me dice que... ¿Cómo te sientes al ver tu sueño más grande terminado? Uy, amigos. Es una sensación. Tan bonita. Es inexplicable. La otra vez se lo comentaba a mi hermana. Que uno nunca sabe. Lo que es sentirse realizado. Hasta que lo sientes. Es una sensación entre paz. Entre sientes que vuelas. Entre sientes... O sea... Es simplemente un... Lo describiría así. Porque lo sentí... Lo sentí hace poquito. Hasta se me vuelve a enchinar el cuero, amigos. Y lo sentí cuando... Estábamos poniendo las ventanas. Que respiré. Y... Y supe en cuenta lo que era esto. Cumplir un sueño. Entonces... Fue entre... Demasiada paz. O sea... Demasiada, demasiada paz. Mucha felicidad. Y sentir como que volaba. O sea... No pensar en nada más. Más que lo lograron. Lo lograron. Estamos aquí. Estoy muy agradecida. Y estamos a punto de... Entonces... Sientes que vuela simplemente. O sea... Ojalá que todos lo pudieran experimentar. También cuando... Creo que tengo que hacer un historic time. Del día de las madres, amigos. Del día que más vendí en mi emprendimiento. Lo voy a anotar. Porque me gustaría muchísimo darles eso. También esa vez sentí eso. Me sentí tan realizada. Me sentí tan feliz. Y simplemente se siente súper bonito eso. Ok. Diana y Beatriz. Tan preciosas. Tan hermosas. Es una fan destacada de Facebook. Nos dice que... Haga un tutorial de velas. A detalle. Así como lo hiciste con los moldes de yeso. Ok. Sabemos que... Que estás al 100. En lo de tu casa. Pero una gran importante de tu público. Estamos contigo por tu emprendimiento de suculentas. Porfa. No despedes este sector. Claro que sí, preciosa. Por cierto. ¿Qué prefieres en tu emprendimiento? Velas o suculentas. Creo que... Miren. Ay, voy a hacer también ese video ya. Velas o suculentas. Le voy a poner así el video. Para decirles las ventajas y desventajas de cada uno. Pero si pudiera ahorita elegir uno. Me quedaría... Con... Con suculentas. Creo que... Las velas son un poquito más sediosas. Pero me encantó. Voy a hacer un video de esos. Uy, ya tengo idea para otros dos videos. Ya se me va despejando mi mente, amigos. De todo esto. Ay, ¿qué estaba pasando? Ok, amigos. Muchísimas gracias a todos los que me preguntaron en Facebook. Básicamente se repiten mucho las preguntas. ¿Qué si va a tener un bebé? ¿Qué si... Cuando me mudó la casa? Y creo que ya lo contestamos todo aquí. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo. Las amo. Como no tienen una idea. Quisiera ir a su casa y darles un abrazo. Desde aquí se los mando. Y de verdad... Aparte de que conseguí trabajo. Aparte... O sea, todo es gracias también a ustedes. O sea, es su casa también. Es su casa. Mis sueños... Se han cumplido gracias a ustedes. Gracias a los que me ven. Gracias a los que comentan. Hasta gracias a los haters que hay. Porque no hay nadie más pendiente de ti que un hater. No hay nadie más que vea un video completo más que tu hater también. O sea, los fans y los haters son maravillosos. A los dos creo que lo he entendido así. Y creo que por eso Dios sabe que yo necesitaba esa respuesta. Y con eso me quedo. Gracias de verdad a los haters por tomarse el tiempo de dejarme un mensaje. No saben lo mucho que me ayuda. Y muchísimas gracias a las personitas que me apoyan. Que están conmigo video tras video. Aunque sea repetido. Muchísimas gracias. Los amo muchísimo. Como no tienen una idea. Amo mucho más. Obvio. Obvio amo mucho más a las personas que me apoyan y todo. Pero gracias a todos. Los amo muchísimo. Espero traerles más contenido de calidad. Mejorar en cada aspecto. Darles lo mejor de mí. Dios me va a ayudar a salir de este hoyito que estoy. Y algún día platicárselos. Platicárselos. Cuando ya. Porque ahorita salgo y entro de ese hoyo amigos. Salgo y entro. Salgo y entro. Salgo y entro. Es bien difícil salir de ahí. Es bien difícil. Porque a veces no te quieres ni bañar ni nada amigos. Es bien difícil. Bien difícil estar en ese hueco. En ese hoyo. Pero ya cuando estás afuera. Ves lo bonito de la vida. Pero bueno amigos. Los quiero muchísimo. Los amo. Y los veo prontito en el siguiente video. Sale. Bye. 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 Gracias por ver el video.